Hoy vamos a divertirnos con un juego espectacular de carro llamado TAR STONE Para este primer nivel voy a utilizar un auto muy sencillo y muy básico Es un auto hatchback de color rosado, así que vamos a ponerlo a prueba amigos Debemos de apresurarnos ya que contamos con un tiempo establecido para poder completar esta primera carrera ¡Wow! Estoy alcanzando 140 km por hora La velocidad máxima que he logrado llegar es a 205 km por hora, es sorprendente amigos La verdad que es un auto muy básico pero sin embargo pues en ese primer nivel me ha sorprendido totalmente Ha sido una carrera maravillosa, ahora voy rápidamente hacia la segunda misión Así que arranquemos amigos esta segunda misión Desde aquí logramos visualizar el gran recorrido que debemos de realizar para poder completar y superar esta segunda misión Un salto maravilloso al otro lado de la pista, sí, sorprendente Vamos a toda velocidad, maravilloso amigos, estamos realizando un recorrido extraordinario Acá tengo mi primer checkpoint amigos, muy bien ya lo he recolectado Viene el segundo, muy rápido, he logrado encontrar el segundo checkpoint, perfecto Viene el tercer checkpoint amigos, esto es majestuoso Tres checkpoint consecutivos y viene el cuarto, sí, cuatro checkpoint amigos, es maravilloso Así que ahora pues me encuentro mucho más estable pero debo tener mucho cuidado ya que hay demasiadas curvas en esta pista Una pista, una pista espectacular acá arriba Mi auto ha derrapado afortunadamente pues utilicé una estrategia maravillosa Y de ese motivo he logrado restablecer mi auto y ahora pues debo realizar un salto maravilloso para poder ir al otro lado de la pista Sí, sorprendente amigos Con un salto maravilloso he logrado completar la segunda misión, perfecto Ahora estoy listo para afrontar la tercera misión, veamos como nos irá esta tercera misión Amigos, está a punto de anochecer, estamos disfrutando de un atardecer maravilloso Así que debemos de tomar en cuenta esto y por supuesto acelerar a toda velocidad Ya que conforme avanza el tiempo seguramente anochecerá Y si nos hace muy difícil y complicado poder transitar por estas pistas impresionantes Estoy alcanzando una vez de máxima de 157 kilómetros por hora en esta rampa gigantesca, sí Un salto maravilloso, wow, es sorprendente Vamos por un salto más, así que para ello estoy acelerando a toda velocidad Perfecto, he recolectado mi primer checkpoint de esa tercera carrera Y ahora sí, puedo seguir acelerando a toda velocidad Con un recorrido extraordinario he logrado completar la misión número 3 Ahora voy rápidamente hacia la misión número 4 Para esta misión número 4 cuento con un tiempo de 2 minutos Así que manos a la hora amigos Vean lo espectacular que se ve este túnel amigos Wow, me ha dejado totalmente sorprendido Es un túnel de color verde con franjas rojas Nooo Mi auto ha quedado con las llantas hacia arriba He intentado recuperarme, no puede ser amigos Una vez más mi auto nuevamente ha quedado con las llantas hacia arriba Así que debo de restablecerme rápidamente Sí, he logrado restablecer rápidamente el control de mi auto amigos Wow, eso significa pues Eso significa que estoy realizando un trabajo fenomenal En la conducción de mi auto deportivo Maravilloso Vean este túnel también amigos Es sorprendente Un túnel de color blanco con franjas azules He dejado el túnel ya atrás Y ahora sí me dirijo rumbo hacia la parte final Debo de presurarme amigos ya que me resta solamente de tiempo Un minuto y 8 segundos para completar esta cuarta misión Así que manos a la hora amigos Acelerar a toda velocidad Por supuesto donde la pista me lo permita Y de esta manera pues lograré superar la cuarta misión Que por cierto amigos Me la estoy pasando muy bien Y estoy a punto de recolectar un checkpoint más Ya lo he logrado recolectar Un pequeño salto y el aterrizaje aún mucho mejor Así que ahora estoy acelerando a toda velocidad Superando los 230 kilómetros por hora Wow 238 kilómetros por hora Es sorprendente Un salto maravilloso Sí, espectacular Y el aterrizaje aún mucho mejor Perfecto amigos He logrado completar la cuarta misión Ahora estoy listo para afrontar la quinta misión Estoy listo para afrontar esta quinta misión Así que a acelerar a toda velocidad Maravilloso Estoy acelerando rápidamente Vamos amigos Vean estas pistas maravillosas Estamos disfrutando de una rampa espectacular Donde prácticamente esta rampa cuenta con dos carriles Hemos dejado atrás ya los carriles amigos Y ahora nos encontramos en esta rampa gigantesca Hecha totalmente a base de madera Un salto maravilloso Wow Sorprendente amigos La verdad estoy quedando totalmente fascinado Y a la vez sorprendido Del gran recorrido que estoy realizando Con este auto deportivo Es un auto muy básico Y sencillo Pero sin embargo pues He logrado superar los 230 kilómetros fácilmente Cuando he logrado acelerar a fondo Y por supuesto alcanzando grandes velocidades Un salto más Maravilloso Sí Es sorprendente Vamos a toda velocidad Perfecto Sí Vean esta vista espectacular Con la que cuento desde aquí arriba amigos Un nuevo salto Este salto ha sido exacto Ya que pues estoy realizando un recorrido maravilloso Y ahora me encuentro acelerando a 140 kilómetros por hora Es una velocidad maravillosa Un pequeño salto amigos Sí Me he estado preparando para realizar este salto espectacular Y de esta manera he logrado llegar al otro lado de la rampa En todo momento estoy logrando controlar mi auto al 100% Y eso me ha permitido realizar un recorrido impresionante De la misión número 5 Vamos para el lado izquierdo Perfecto amigos Estoy realizando un gran recorrido Vamos 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 A toda velocidad Sí Maravilloso Este recorrido que estoy realizando es impresionante Falta muy poco para completar esta quinta misión Y de esta manera he logrado completar la misión número 5 Un recorrido extraordinario Ahora voy rápidamente por la misión número 6 Así que manos a la obra amigos A disfrutar y a divertirnos en el recorrido de la misión número 6 Y veamos si logramos superar la velocidad que logramos alcanzar en la misión número 4 Superando los 130 kilómetros por hora Así que para ello debemos acelerar a toda velocidad Para poder superar esa velocidad antes mencionada Así que me encuentro ahora en esta rampa totalmente hecha de madera Sí Un salto espectacular Mucho cuidado amigos Vamos rápidamente Acelerando a toda velocidad Un salto más Espectacular Aquí logro encontrar mi primer checkpoint Ya lo he logrado recolectar Así que es momento de seguir acelerando rápidamente Cuidado Sí Sorprendente amigos Me encuentro dentro de este túnel gigantesco de color rojo Debo de apresurarme ya que el tiempo avanza Y por supuesto avanza muy rápido Me restan específicamente un minuto exacto Para poder completar esta misión número 5 He realizado un salto maravilloso Para poder llegar al otro lado de la pista Con esto prácticamente hemos llegado al final de este juego Donde nos divertimos mucho Recorriendo 6 misiones maravillosas Así que nos espero en mi próximo videojuego Hasta luego amigos Gracias